¿Quién sigue? Te vas a mantener abajo, ahí, de abajo, a tu lado izquierdo, ¿eh? ¡No tiembles! ¡No tiembles! Ahora sí, pónmelo un poquito más, este... ¿Más con fricción? Sí, no, es duro. Sí, con fricción. Ah, ok, sí, exactamente. Tienes toda la razón. Y para irme más alivianado. Más descansado. Sí nos puede decir flujo. ¿Qué es más que lo hagas solo? Sí. Quédate, 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 que se frene. ¿Dónde, dónde? No me cuelgo. ¿Ya no hubo dónde? Pues ahí te lo vendré en la chaquetita. Ahí me lo vendré, ok. Ahí te lo vendré. ¿Tú me viste? Listo, todo tuyo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Quieres ver para acá o qué? Tú no, a la izquierda. ¿Y a la izquierda? Sí. Listo. Muy bien. Ya me planté. Sí, así de flojera. Apenas te iba a decir que vende cervezas en broma, pero no se abre. No importa, no importa. Sí, muy bien. No importa, no importa. No importa, no importa, no importa, no importa. No importa, no importa. Aguas con la tierra. ¿Está bien parado? Sí. ¡Libre! No importa, no importa. No importa, no importa.